Hoy, gracias a Dios que no se materializó, porque la semana pasada los, vamos a decir los trabajadores, ¿verdad?, de la industria de la harina, que es de donde se hace el pan para que la gran mayoría o todos los dominicanos puedan adquirir ese artículo tan importante para la canasta de los dominicanos, sobre todo en horas de la mañana y a cualquier hora del día, pues el pan es el número uno, ¿verdad?, para todos los dominicanos. Pues en el día de hoy se tenía previsto, y gracias a Dios que no se materializó, que el pan le fueran aumentados dos pesos, de manera que de cinco, que es el precio que está llegando al consumidor, pues iba a ser a siete pesos. Afortunadamente, pues una intervención del presidente de la República el fin de semana, pues se reunió con los panaderos, con los, con el sector, más bien panaderos, y pues lograron ponerse de acuerdo para no llevar a cabo este aumento que iba a iniciar a partir del día de hoy. Pues este acuerdo no se ha dado a conocer, pero sí asumo que en las próximas horas, en los próximos días, pues ya se le será dado a conocer a qué tipo de acuerdos llegó el presidente o el gobierno con los panaderos. Es interesante porque eso evitaría, ¿verdad?, otro ruido al gobierno recién instalado, pero no solamente por ruido, sino lo más importante es que el pan pueda seguir llegando al precio que actualmente está, que es cinco pesos la unidad. Así que nosotros queremos también saludar de esta manera, de alguna manera, al gobierno del presidente de la República, porque esta reunión evita que se consolide esta situación que pudo haber pasado en el día de hoy. Así que vamos a esperar entonces que de ese acuerdo, pues, traigan cosas interesantes que no, que era incertidumbre, ni nosotros como consumidores, pero mucho menos también al sector panadero, que es el responsable de que ese pan llegue a nuestro hogar diariamente. Así que saludamos esa decisión del presidente y de los panaderos. Miren, en otro orden, y nosotros tenemos que seguir, perdón, hablando del COVID-19. Hoy vi una información que fue dada por la presidenta de la Sociedad de Epidemiología, donde ella dice que la razón...